¡El futuro! ¡Estamos a hablar claro, papá! ¡Salió mamera! ¡Los hospitales! ¡La gente se está volviendo a los hospitales! ¡Estamos atrasando a nuestro hermano en la calle! ¡No hagas eso! ¡No seas lacra! Porque somos el futuro de Venezuela. Queremos libertad. Queremos... No queremos ninguna constituyente. Queremos elecciones. ¡Estamos a hablar claro, Maduro! ¡Háblale! ¡El futuro! ¡Fúntale a la vida! ¡Despierta, pueblo! ¡Necesitamos el apoyo de Carapita! ¡Necesitamos el apoyo de Altímano! ¡De Macarao! ¡De las Ajustas! ¡Somos mamera! La misma gente que una vez puso la revolución en el poder, hoy quiere y le exige que fuera. No queremos ninguna constituyente. Me quito la cara por mi país. Me quito la capucha por mi país. Necesitamos salir adelante y con el gobierno que tenemos ahorita no lo podemos.